Bueno, sobre este caso, Efer Guevara se encuentra, vamos a establecer en este momento un contacto con nuestro periodista Efer Guevara porque nos va a adelantar cuáles son los detalles sobre las investigaciones del asesinato de estos tres dirigentes del Partido Nacional. Esta noticia pues ha conmocionado a la sociedad en general, sobre todo porque estamos hablando de garantías y el respeto pues al primer derecho, sobre todo la vida, qué es lo que está pasando, cómo van las investigaciones, Efer. Comisionado Rommel Martínez, quien es el director de la DPI, porque ya tienen ustedes los últimos avalúos, o mejor dicho, las últimas respuestas en torno a los asesinatos de los tres dirigentes nacionalistas. Si nos amplia esta información, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, los equipos de investigación paulatinamente han ido desarrollando todo su esquema técnico. En principio tenemos ya un resultado intermedio que se obtuvo de manera bastante temprana, de manera bastante oportuna, pero que representa para nosotros únicamente el inicio de todo un despliegue que tiene que desarrollarse a futuro. En ese sentido, creo que la disposición tecnológica que tenemos ahora las instituciones nos permite mejorar en gran medida el tiempo de respuesta de las instituciones frente a cualquier hecho delictivo, no necesariamente a estos tres eventos que ustedes refieren y que de repente han sido más visibilizados. Diariamente nosotros estamos dando respuesta a todo el abanico de delitos que son denunciados por parte de la ciudadanía. Por supuesto de que cuando sucede una situación que atenta o que acaba con la vida de una persona, constituye un evento de mayor presión en razón de que la vida es el bien jurídico por excelencia, protegido por el Estado de Honduras. Comisionado, ¿cuántas personas detenidas supuestamente involucradas en el delito de estos tres nacionales? Por los momentos tenemos una persona que fue remitida el día de ayer por el delito de extorsión por parte de la Fuerza Nacional Antimana y Pandillas, y sobre la cual nosotros ya tenemos sospecha y algún tipo de elementos probatorios articulados para que en las próximas horas o en los próximos días se presente también la acusación por asesinato de uno de los eventos. En los otros dos seguimos trabajando para lograr también ese tipo de resultados, sin menoscabo de que el evento que ya presenta un primer resultado tiene todavía mucho camino por recorrerse. ¿Se involucra este tema con actos políticos, es decir, por ser dirigente nacionalista? No, por el momento no hay elementos que nosotros como investigadores hayamos adquirido que denoten de que esto tiene una motivación de orden político. No lo estoy descartando, pero por el momento no tengo los elementos suficientes. Cuando yo me pronuncio tengo que tener el soporte técnico y no lo tengo. ¿Cómo dan con la captura de estos jóvenes en tiempo récord? Sabemos de que esto trata una investigación. Sí, en principio tenemos ya un primer detenido por uno de los eventos. Hay mucho trabajo que hemos estado realizando y mucho trabajo por realizar para poder dar una respuesta satisfactoria en lo que corresponde a la punición de estos individuos que andan cometiendo delitos. Bien, son las palabras del comisionado Romuald Martínez, director de la DPI, cuando da a conocer precisamente los últimos esfuerzos y resultados que han dado como autoridades policiales en torno a este tema del asesinato de los tres dirigentes nacionalistas y también otras capturas que se han dado en las últimas horas. Con este informe, compañeros, retorno con ustedes a los estudios principales. Buenas tardes.